El presidente municipal de Markelia, Linser Caciano Clemente, habló sobre las acciones importantes implementadas en el municipio en sus primeros 100 días de gobierno. Bueno, han sido 100 días de gobierno intensos, honestamente es que no hemos parado. Markelia requería de mucha atención y lo estamos haciendo. Nosotros estamos tratando de no solamente atender la cabecera municipal con un cambio de imagen, estamos también atendiendo a las comunidades. Empezamos con un proyecto de Iluminando Markelia, donde tuvimos la oportunidad de hacerse permanecer en todas las comunidades de todas las colonias de Markelia, incluyendo la cabecera municipal. Pudimos gestionar la playa incluyente, que por cierto en la temporada turística nos fue bastante bien Markelia, con la campaña Markelia está de moda nos fue bastante bien. Toda la gente de playa muy contenta y eso también vino de la mano con una serie de acciones que tuvimos, brindando de seguridad, mejoramiento de imágenes, saneamiento, porque yo quiero seguir atentos. En su informe prioriza los servicios públicos como el agua potable, alumbrado y servicios de recolección de basura. Asimismo afirma que se continuarán los trabajos para mejorar al municipio y sus comunidades. Entonces esas son las acciones, estamos haciendo obras muy importantes. Nosotros aquí en la cabecera, por ejemplo, tenemos la obra masculinitaria que es el tema del drenaje, que lo estamos atendiendo. Estamos haciendo un semirrelleno sanitario también por el tema de la basura. Estamos interminuyendo el tema de agua potable. Entonces honestamente que son 100 días de trabajo donde yo creo que es palpable que estamos dando resultados. Porque bueno, se ve, así nos lo manifiesta la gente y bueno, pues qué bueno que estén contentos ellos. Nosotros todavía no estamos satisfechos, venimos empezando, pues, pero seguramente habrá más de tener la oportunidad de marcar nuestra historia. En temas de COVID-19, el presidente Linser mencionó que se continúan reforzando las medidas sanitarias en el municipio. Hoy la Secretaría de Salud ha sido más empática en solicitarnos que reforcemos las medidas sanitarias, que dejemos que los aforos de los eventos sean mucho más reducidos. Honestamente, apenas empieza a sentirse la ola fuerte de esta pandemia con la variante Omicron. No tenemos tantos fallecidos como la primera y segunda ola, afortunadamente, pero finalmente sí hay muchos contagios. Estamos reforzando las medidas sanitarias, las que nos ha marcado y ya es por todos conocidos. Y bueno, estaremos mucho más atentos para que pasemos esta ola, esta cuarta ola que se ha mencionado, pues, por lo menos sin ningún desceso. Con información de Luis Enrique Cruz para N3 Guerrero, Ciada Nicerna.